Muy buenas tardes, ya son más de las 3 de la tarde y todos aquí están ya concentrados. Hay un mar de gente que esta tarde le va a gritar alto a la violencia. Hay distintos personajes, personas que han venido desde distintos distritos, distintos puntos de la capital. Incluso algunas personas han venido desde provincia. Y esto para decirle pues basta a la violencia hacia la mujer. Marcha denominada ni una menos. Y por supuesto, RPP también le dice alto a la violencia. Y aquí estamos con personajes muy apreciados por nuestra cadena de noticias. Y aquí está, nos acompaña Manolo Rojas, Mari Carmen Cío y la doctora Sara Abuzabá. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP. Importante esta mañana. Claro que sí, claro que sí. Todos nos estamos identificando con esta violencia día a día. De cientos desadaptados, gente que verdaderamente tienen esa potestad de maltratar, de golpear, tanto físicamente como moralmente a la mujer. Y bueno, qué bueno que ya esto tenía que venir de tiempo. Y qué bueno que ahora sí la mujer salga a decir lo que siente, a reclamar por su derecho y que se les haga justicia. Tú como hombre, ¿puedes dar un mensaje a estos hombres que de repente pues no tienen conciencia de que esa mujer puede ser su madre, su hermana, su hija? Bueno, simplemente de que piensen pues que somos hijos de una mujer, ¿no? De hecho ya debemos respetarla porque todos hemos venido de una mujer y hay que quererla, amarla, santificarla. De hecho de que ya yo soy devoto de la Virgen María, que es la madre, la patrona universal de las mujeres. Y que reflexionen pues, ¿no? Que tomen, que cambien, que tomen otros rumbos. Que es importante querer y respetar pues a la mujer. Darle su lugar. Gracias. Mali Carmen, RPP presente en esta marcha. De todas maneras teníamos que estar aquí. Sabes que la sensación es ahorita de fuerza, pero también es bastante emotivo por tantos testimonios que se han leído a través de las redes sociales. Ver a cada mujer, ver a cada madre, ver a cada niña aquí. De verdad que es muy emocionante, pero este también es un pedido ya urgente. Urgente y que sea después de esta marcha esperemos de que haya un antes y un después. Para que los políticos también se involucren y que las mujeres que sufren de esta violencia sientan ese apoyo de parte de nuestras leyes. Que digan, nosotros estamos aquí por ti, no es tu culpa. Y yo creo que todas estamos por eso. Por esa misma razón, todas estamos aquí. Doctora Sara Guzabá, hoy las mujeres tienen que aprender que no deben quedarse calladas. Así es, definitivamente. Y el no quedarse callada tiene que ver también con este cambio en el chip que tenemos muchas mujeres. De quedarse callados frente a la falta de derechos o frente a una vulnerabilidad de nuestra integridad física o nuestra integridad mental. De manera que esta marcha colectiva de la sociedad es la voz de las mujeres, pero también de tantos hombres que no están de acuerdo con la violencia. Y esto no solamente tiene que venir de las leyes del Estado que sin duda son fundamentales, sino también de este cambio de conciencia, de actitud, de idiosincrasia que muchas mujeres todavía tienen. Y que se sienten, como dijo Mari Carmen, culpables de haber sido violentadas cuando esto no es de ninguna manera su culpa. Ese es un problema social colectivo que tiene que cambiar. Y esta manifestación es la primera y yo confío en que sí va a marcar la diferencia. Hay que ver un antes y un después a partir de esta marcha. Sin duda, esta es una marcha multitudinaria donde están mujeres maltratadas, familias, políticos, hombres, esposos, hijos, hijas, niños incluso, que se suman y que poco a poco empiezan a entender frente a qué problema estamos. Así que el cambio, además de las leyes, también está en casa. También está en casa.